Delegación Municipal de Plasilla de Peñuelas te presenta estos cuatro podcasts con relatos de la exposición fotográfica virtual Plasilla de Peñuelas, lugares del ayer, surgida de la investigación realizada en 2015 para el proyecto Digitalización, Exposición y Puesta en valor de nuestro patrimonio cultural en el Museo Histórico de Plasilla. Esperamos que disfrutes de este viaje al pasado a partir de los textos de don Rolando Núñez Soto en la voz del actor Néstor Carvajal Hoyarse. En el capítulo de hoy, Infancia, Juventud y Nuestra Querida Escuela Número 82, República de México. Cuando éramos chicos, jugábamos a las bolitas que eran la Trollita, el Parenone y la Chita Media. Jugábamos al trompo, al volantín y, por supuesto, a la pelota y al caballito de bronce. Las niñas jugaban a la papaya, al luche, a las muñecas, a la cuerda. Los juegos que teníamos con ellas eran el corre, el anillo, la pinta y la escondida. Igual a veces hacíamos algunas maldades, como era robar frutas en las quintas de recreo o quebrar ampolletas con nuestras ondas. Cuando crecimos y cumplimos los 15 o 16 años, nos llamaban los coléricos. Recién empezaban algunos a pinchar, a pololear y a fumar. Aparecieron los Beatles, todos andaban pendientes de la música, de la nueva ola, de Peter Rock, Lucho Dimas, el Pollo Fuentes, la Cecilia, los Ramblers, los Tigres, los Blue Splendor. En el año 1956, se fundó en el colegio la brigada de Scout para los niños y las Girl Guides para las mujeres. En Scout íbamos para el salto del agua y a la alcantarilla alta, a buscar coligües para hacer los báculos. Íbamos de excursiones al tranque de las cenizas, donde encontrábamos nidos con huevitos de pájaro y por el estero encontrábamos conchitas. El colegio nos llevaba a muchas partes y nos divertíamos. El año 1956, fuimos al casino de Viña del Mar. Recorrimos los stands de la Coca-Cola y a la hora del almuerzo, Carosi nos dio un tremendo plato de tallarines. Nos llevaban de paseo al Muelle Prat, a andar en bote. Esos recuerdos nunca se olvidan. En la escuela, los profesores que recuerdo eran Alfonso Zamamé, Rubén Villella, ambos muy buenos para el básquetbol. En 1958, se inauguró la cancha de básquetbol de nuestro colegio. Las profesoras que recuerdo eran la señorita Lidia, la señorita Noemín, la señorita Lucía, la señorita Ana. En el Colegio México se hacía agricultura y los cursos más grandes teníamos un pedazo de terreno donde plantábamos choclos, tomates, porotos verdes. Había un profesor que se llamaba Sergio Rosas, que era de agricultura. Recuerdo que en 1959 también se realizó allí un torneo por la radio Portales de Valparaíso, donde competían todos los colegios. Se hacían preguntas de historia y cultura general. Quienes participaron representando a nuestro colegio fueron Juan Mancilla, Manuel Rubilar, Adela Geria. En el colegio también había un estanque grande que se usaba de piscina y en la tarde nosotros íbamos a nadar. Nos tirábamos del segundo piso. Recuerdo que también siempre había peleas. Los más grandes le hacían pelea a los más chicos. Pero también se hacían campeonatos de fútbol, campeonatos por cursos y jugábamos en la cancha grande de Plasilla, donde hoy se encuentra cambiazo. Yo tengo los mejores recuerdos del colegio. Lo pasé muy bien.